Buenas noches Andalucía. Acababa de salir del instituto, estaba sentada en un banco y ha muerto atropellada por un conductor de 70 años que ha perdido el control del coche. La víctima tenía 17 años. Ha sido en Olvera, en Cádiz, donde han declarado tres días de luto oficial. El hombre dice que sufrió un ataque de asma. Otra joven que acompañaba a la fallecida está herida y el conductor contusionado. Es uno de los temas que veremos hoy en las noticias. Pero en otro asunto se ha provocado la concentración de más de 200 personas en Roquetas de Mar en Almería como rechazo al crimen machista ocurrido allí la semana pasada. Un hombre de origen en Barro. El caso de violencia machista, el de Rus en Jaén. El acusado ha sido condenado a más de seis años de prisión por amenazas, detención ilegal y lesiones cometidas contra la que fue su novia en Málaga por robos de bebés durante el franquismo. La Fiscalía ha admitido a trámite la primera denuncia allí por un caso del año 1970. Recta final en el juicio al único menor imputado en la violación, muerte y desaparición de Marta del Castillo. Los hermanos de la niña Mariluz, Santiago del Valle y su hermana Rosa serán trasladados a la cárcel de Huelva en los próximos días desde la prisión de Granada. Como saben, son los prisioneros que destapó el caso Malaya, declarado hoy sobre el caso Crucero Banús. Jorge González, jefe jurídico de urbanismo, ha asegurado que los convenios nunca se tramitaron por cauces normales y que tenían granadino de aza grande, están cansados de los actos vandálicos. La policía investiga el último de este fin de semana que ha dejado a todos boca abiertos. Dos furgonetas han aparecido en una piscina comunitaria dentro del agua y destrozadas. Aún no han podido sacarlas. Los trabajadores municipales de la línea retomarán las protestas diarias a las puertas del ayuntamiento. Vila ha conseguido en Jaén recuperar más de un tercio de la aceituna robada en esta campaña. En total se han sustraído casi 27.000 kilos. Para perseguir a Sol. Vamos a hacer un avance cortito del tiempo que vamos a tener en las próximas horas. Decimos cortito porque luego ya sabemos que nos lo vas a contar más extensamente. Pero avancanos algo. Sí, además lo haremos provincia por provincia. Pues bien, mañana tiempo soleado en general con algunas nubes medias y altas y también con nubes bajas por la mañana. Y en deportes las peores previsiones han confirmado sobre la lesión de Sergio Asenjo, el portero del Málaga. Está complicado, ¿verdad? Cuéntanos Ángel. Pues la verdad, buenas noches Carolina. Es que nos temíamos que la lesión que tuvo el año pasado se le fuera a reproducir y efectivamente... Estos días, con cielos despejados, la puesta de Sol desde el pico del Veleta ha ofrecido una imagen que permite apreciar la silueta.